Y Dios dijo que debía enviar a su único hijo engendrado para guiar a los salvajes hacia los caminos del hombre. ¡Siganme! ¡Plácate! ¡Pimba! ¡No, amor! Nada, men, es muy fácil esto, boludo, es muy fácil, boludo. Es muy fácil. Yo les voy a mostrar cómo se hace de verdad, cómo un veterano de verdad lo hace, chicos. La cosa es así, ustedes miran. Tienes que venir así y haces... Haces... ¡Pimba! Y después mirá para allá y decís... Eh... Sucutrux. Y mirás ese y... Eh... Sucutrux. Y listo. Y pulías a tres. ¡Ah, boludo! Me lo robaron, boludo. Solo dos. Y bueno, ya fue, boludo. Y vos dirás... ¡Ay, pero Bob Richard! ¡Te van a matar! Pero dale, boludo. No me van a matar ni en pedo. Para... A ver... Sí, dame mi racial, por favor. Gracias. No, boludo. No tengas miedo que estás jugando con el mejor jugador de la historia del WoW, amigo. ¿Vos tenés alguna duda? ¿Tenés alguna puta duda de que yo me voy a morir? ¿La reconcha de tu puta madre? ¡Cagón! ¿Qué te crees que soy? ¿Todo Warcraft? ¡No, bemo! ¡Ding! ¿Me suicido? ¿Me suicido? ¡No, bemo! ¡Mírame! ¡Mírame, puto! ¡Mírame, puto! ¡Mírame los ojos! ¡No, no mires a otro lado! ¡Soy yo! ¡Soy el mago Richard! ¡Soy el número uno! ¡Soy el putísimo número uno! ¿Eh? ¿Puro del sex? Pero... ¿Pero? ¿Hora del sex? ¿Pero? ¿No me deja saltar, boludo? ¡Ay! ¿Hora del sex? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¿Te la creíste? ¡UXD! Y vos dirás, pero mago Richard, ¿por qué el modo hardcore es tan interesante? ¡Mago Richard! ¡Solamente el wow! ¡Mago Richard! Y mira, por ejemplo, Martin Heidegger, en su obra Ser y Tiempo sostuvo que la conciencia de la muerte es esencial para comprender el significado de la existencia humana. Según él, la muerte es una posibilidad que siempre nos acompaña y nos obliga a tomar decisiones importantes en la vida. Jean-Paul Sartre argumenta que la muerte es lo que da sentido a la vida, ya que la conciencia de la propia mortalidad nos obliga a vivir con pasión y compromiso. Según él, la vida no tiene un significado fijo y preestablecido, sino que es nuestra tarea crearlo y darle sentido. Un argumento parecido lo dijo Albert Camus, el cual sostuvo que la vida es absurda y sin sentido, pero que es nuestra tarea encontrarle un significado a pesar de ello. Según él, la muerte es lo que da valor a la vida, ya que nos obliga a vivir intensamente el momento presente. Sin ánimos de ponerme del mismo podio que estos grandes pensadores, pero simplemente dando mi humilde opinión. La muerte es la cara opuesta de la vida, pero ambas son dos caras de la misma moneda. Es decir, no se puede tener una sin la otra. Es como tener un imán sin un polo norte y un polo sur. No importa lo que haga, siempre tiene que haber un polo norte y un polo sur en un imán. Si yo corto el imán a la mitad, los polos se van a redistribuir y va a haber nuevamente un polo sur y un polo norte. Porque para que haya vida, tiene que haber muerte. Y para que haya muerte, tiene que haber vida. Si nosotros ahora mismo pudiéramos encontrar una manera de ser 100% inmortales, y a esto no me refiero con alguna poción o alguna máquina que te cure las enfermedades o descubrir curas. No, no, me refiero a algún poder divino que venga a Dios y diga de ahora en adelante es imposible que alguien se muera. La vida perdería sentido extremadamente fácil. Y este sentido solamente permanecería en aquellos que tengan algún delirio en el cual vivan en una vida como si la muerte siguiera existiendo, ignorando el hecho de que no existe. Interesantemente, una postura opuesta a la que tiene mucha gente en su día a día, el cual es como una especie de delirio en el cual actúan como si la vida fuera algo infinito. Pues lo que yo planteo, mis humildes seguidores, es que para que la vida tenga sentido, tiene que haber un límite de tiempo. En un partido de fútbol, uno sabe que tiene que meter un gol, porque en el minuto 90 se termina. Y ahora imagínese usted un partido de fútbol el cual nunca termina. ¿De qué vale hacer un gol, dos goles, tres goles, hacer una jugada maestra, si el partido nunca va a terminar? Si yo te meto 700 goles, yo sé que nunca te voy a ganar el partido. Entonces, ¿por qué seguirte metiendo goles? Bueno, ¿por qué seguirte metiendo goles? Quizás porque meter goles es algo divertido para mí. Quizás porque tengo algún tipo de fixación con el hecho de meter goles. Quizás, por ejemplo, podría decirse que me da mucho placer. Incluso podemos decir algún tipo de parafilia. Placer sexual con meter goles. Una especie de excitación genital la cual se recibe cuando yo hago que la pelota cruce la línea del arco. En ese caso, por ejemplo, podríamos decir que por más que estamos en un partido que no importa y que dura infinitamente, quizás yo puedo pararme en el punto penal y patear a tu arco para intentar de meter goles. Así puedo sentir sensaciones placenteras. Pero aún así, si toda nuestra vida se basara en sensaciones placenteras, no se volvería esto la norma y rápidamente nos aburriríamos. Por lo cual, una de las cosas lindas de las sensaciones placenteras es la ausencia de las sensaciones placenteras. Eso es lo que de verdad hace que las sensaciones placenteras sean sensaciones placenteras. El hecho de que no toda nuestra vida son sensaciones placenteras. Por lo cual, si nosotros estuviéramos en una especie de paraíso en el cual estamos constantemente sintiendo euforia, pues la euforia dejaría de ser euforia y pasaría a ser el estado natural de las cosas y rápidamente nos aburriríamos. O podría decirse, es capaz uno de aburrirse de la euforia. Si yo me drogo con heroína por 1500 años seguidos, ¿llegaría un momento en el cual me aburriría? ¿O pasaría los 1500 años disfrutando y pasando la bomba? El punto es que uno de los motivos por el cual WoW Retail tiene un leveleo tan de mierda es porque en su leveleo no existe la muerte. La muerte es algo que pasa muy cada tanto y en general suele deberse algún error estúpido que hiciste vos. Ya que el juego en sí no es difícil, al punto en que la gente pulea decenas de mobs y los mata a todos con A.O.W. para levelear. Esto es un gran error, ya que hace que el juego se vuelva aburrido. Si yo cada vez que peleo con un mob tengo un poco de miedo de que el mob me gane, eso hace que yo libera adrenalina para estar en un estado de vigilia, que siento un poco de ansiedad. En otras palabras, me siento vivo, siento miedo, siento angustia. A la vez siento satisfacción cuando puedo hacer que las cosas salgan como yo quiero que salgan. Cuando tomo control del caos, cuando me subo al dragón y lo vuelvo a mi montura, es la simbología de convertir el caos en tu perra. Pero si no existe este caos y es todo orden, ¿cómo uno es capaz de montar un dragón inexistente? Pues eso, señoras y señores, es lo que se llama el aburrimiento. Cuando no hay un enemigo, cuando no hay algo a lo cual enfrentarse, cuando uno está sentado y no tiene absolutamente nada para hacer. Y aún así uno podría decir, bueno, está el dragón de los dragones, el padre de todos los dragones, la muerte. Pero si incluso llegáramos a sacar la muerte de la ecuación, entonces no habría caos. Todo sería normal. Por lo cual, hace años, yo una vez se me ocurrió una frase que fue, si el infierno existe, es la vida sin la muerte. Muchas gracias. Todo Warcraft va jugando como 5 personajes. Lo máximo que llegó fue a nivel 11, creo. O 12. Ese fue su nivel máximo, chicos. Después de eso, siempre se murió, ¿entendés? O sea, yo les voy a mostrar la diferencia. Yo les voy a mostrar la diferencia entre un veterano, un crack, un verdadero macho alfa del WoW y un pretendiente. Les voy a mostrar la diferencia, chicos. Sexo. No vemos. Garo se garganta profunda, bro. Qué hijo de puta, Garo se garganta profunda, a mí. Me gustan tanto los gráficos classic. Y no te voy a decir que es nostalgia. O sea, a ver, obviamente que es nostalgia ponerle que me gusten esos árboles. Esos árboles me encantan. Ese tipo de gráficos en los árboles me parecen hermosos. Eso es 100% nostalgia. Pero lo que sí he notado que el Classic, ding, lo que sí he notado, el WoW Classic en ciertas cosas tiene mejores gráficos que el Retail. Bank and Chat. O sea, imaginate, ¿no? Mirá esto, mirá esto. Vos me vas a decir que los elfos de la noche del Retail se ven mejor que los elfos de la noche del Classic. Hablo de los hombres, de los masculinos. Los del Retail se ven mucho peor. Mirá a un conejito, boludo. Se ven mucho peor los del Retail. Y la razón por la... ¿Dónde está? Acá está Peacebloom. También ciertas animaciones son mejores en el Classic. Por ejemplo, me gusta más cómo corren los orcos en el Classic que cómo corren en el Retail. Y con los humanos me pasa lo mismo también. Las capas del Classic son mucho mejores que las capas del Retail. La animación que tiene, la gravedad. Cuando corres en el Retail parece que la capa, no sé, hay un ventilador abajo de la capa, boludo. Es tremendo. Lo único que sí te doy es que las mamitas se ven mucho mejor en el Retail, amigo. Las mamitas se ven mucho mejor en el Retail que en el Classic. En el Classic parecen, no sé, parece como que son drogadictas. En el Retail, no te voy a mentir, Dios... God. God, eh. God. ¿Ves? Esta ponele. Mirá, mirá la cara que tiene. No. Pará, vení. Vamos a un lugar más privado, vení. Vamos a un lugar más privado. Ahí está. Ahí está. Pimba, nos vemos. Los gráficos de WoW Classic eran realistas. Yo entiendo que ahora, hoy en día, en 2023, los gráficos de Classic son la caja de zapatos. Pero en su época los gráficos de WoW Classic eran realistas. Y en el Retail a veces se dejan llevar más por lo caricaturesco. Entonces tendrá más polígonos, tendrá mejores animaciones, todo. Pero no intenta asemejarse hacia la realidad. Zen Foul Huff. En el lore, Zen Foul Huff, cuando termina, creo que tiene todo un tema ahí en el Cataclismo, ¿no? Mirá la cara que tiene, boludo. Pará, pero está re loco, amigo. Está re loco, boludo. Mirá la cara que tiene. Tiene ojos de cabra, boludo. Me acabo de dar cuenta. Porque es un sátiro, amigo. Ves años y años y me acabo de dar cuenta de eso, boludo. Eso es tremendo. Eso me encanta ver WoW Classic, boludo. Te seguís dando cuenta de cosas que jugás hace 20 años y recién ahora te das cuenta que el tipo ese tiene ojo de cabra, boludo. Pero ese loco en Evo Cataclismo no tiene como que todo su... Tipo, sigue su historia. Me parece que lo que pasa es que Zen Foul Huff, después de convertirse en rana, se enoja y abre una firma de abogados y empieza a hacer comerciales. Creo que es así. El comercial es algo como, ¿a ti o algún familiar los han convertido en una rana? Sí. Pues no te preocupes. No, amigo. Está peleando con Uruson, boludo. Uruson, el uruguayo. Imagínate que voy a dar contra Uruson en un hardcore. Che, me acabo de dar cuenta que acá estoy regaladísimo porque este lugar spawnean pilas de bichos que te cagan a trompadas, boludo. Igual, viste que yo la tengo bien grande, o sea, a mí no se me mueve un pelo. Yo me meto acá y ya está, boludo. Upa, un Silver Leaf. De una. Pa' casita. Pa' casita, chicos. De una. Sí, señor. Me vale que spawnea rápido esto. Ah, bien, no, spawnea. Bien, bien, bien. Necesitamos la cabeza de melena, la cabeza de pija. Ah, pa' eso vamos con Hearthstone, boludo. Me hace y voy a caminar yo. No, gracias. Me trago una rocilla de ruedas. Ahora mismo te la agarro, boludo. La utilizo. Acá estamos. ¿Quién es el soplabela que me quiere dar una misión pero no me la quiere dar a la vez? Sentinel Kira Starsong. Tiene un nombre de actriz porno esta. A verte. Sick Redemption, dale. Quedate tranquila. Atridas Bermantle. Tremendo. Este es amigo del... del... ¿No? A verte. Este loco está sin remera, boludo. Este es pibe, boludo. ¿Qué onda, amigo? ¿Y si nos suicidamos o qué pasa? Ah, por favor. No pasa nada. Por favor. Usted le tiene miedo a las alturas, chicos. Usted le tiene miedo a las alturas a lo que pasa. Ah, güey. Y encima me manda un Timberling. El Shastin Timberling. Tremendo el Shastin Timberling, boludo. Qué hijo de puta. Es más bajito que yo, boludo. El demonio no juega limpio. Maggae Royale. No, no puedo agarrar una Maggae Royale. Pedazo de puto. Earthroot. Es así, ¿eh? Es así, ¿eh? Es así, ¿eh? Es así, ¿eh? Así, mirá, mirá. Es así, ¿eh? Es así, ¿eh? Claro. Es una raíz cuadrada. Digo, perdón. Es una... No, no lo puedo agarrar tampoco. Qué hijo de puta, boludo. Por un momento pensé que teníamos que teníamos que era la 2. Que era una raíz cúbica. Digo, una raíz cuadrada, sí. O sea, que podía tener el más menos, ¿no? Como que habían dos posibles raíces. ¿Puede ser? ¿Se entiende la referencia o no se entiende, chicos? ¿Y acá qué hay? Silverleaf. Vení para acá, Silverleaf. Un ocogollo acá. Nos agarramos un ocogollo y nos vamos... ¡Eh, fail the attempt! Ay, pero dale, boludo. ¿Qué tenés? ¿Temblores? ¿Eh? ¿Qué tenés? ¿Epilepsia? ¿Qué tenés? ¿Alzheimer? ¿Qué tenés? Esclerosis lateral ameotrófica que no podés agarrar una planta a la concha de tu madre. Yo te dije que si me traías una sisa de ruedas yo te la aceptaba, boludo. Ahora ven por qué, chicos. En cualquier momento voy a estar como Stephen Hawking. ¡Uh! ¡No! Mirá qué escudazo, amigo. Tremendo. ¡Azza! ¡Azza! ¡Uf! ¡Uf! Casi me ahogo. Casi me ahogo. ¿Cómo ahí se terminaba el Hardcore Challenge porque me moría en un río? No, tremendo, boludo. ¡Uy! 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 ¡Ole! ¡Ole! ¡Jugolín! ¡Jugolín! ¡Ja, ja, 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 ja! Había... Había un... Hay un tarado. En mi barrio cuando jugaba al fútbol y eludía en vez de decir ole, decía... ¡No, loco! ¡Vos! ¡Me la rehizo, tarado! ¡Me la rehizo! ¡Sí, chupámela, puto! ¡No! ¡Qué puto que es, eh! ¡Qué puto que es! ¡Qué puto que es! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Toma, cagón. Ahora te cagués yo a vos, Gil. Gil, ahora te cagués yo a vos, Gil. Gil. Bueno, como decía... Había un amigo que te eludía en vez de decir ole, decía... ¡Jugolín! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pajero! ¿Por qué diría jugolín? ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver jugolín, amigo? ¡Uh! Ahora tengo que matar a ocho jugolines, boludo. La concha de la madre. ¡No! ¡La puta! Estos Justin Timberlings, boludo, están re atrevidos, amigo. Están re atrevidos. Alguien los tiene que detener, chicos. Alguien tiene que detener a estos Justin Timberlings. ¡Pimba! ¡Sacala, amigo! ¡Sácate! ¡Sócrates! ¡Sócrates! Timberling sí, Timberling sí. No, no me sirve. ¡Uy! Tengo que agarrar doce Timberling Sprouts. ¡Pah! Eso es algo que cambió en el rastro de Lich King. Que en el WoW Classic sigue estando. ¿Ves? Yo que siempre le tiro amor al WoW Classic. Eso es algo que el rastro de Lich King hizo que es mucho mejor. Una de las cosas que me gusta del cliente es que cuando vos agarrás algo, looteás algo, tipo un objeto, el tiempo de casteo es muy inferior. Es tipo la mitad. ¡Ah, wey! Justin Timberling, la concha de la madre. Quiero hacer una demostración y no me dejan, boludo. Y encima me lo van a ratonear estas mamitas. A ver, vení, Justin Timberling. Vamos parando acá, así no lo ven. Claro, vos se lo tapás. Vos se lo tapás, Justin Timberling. Es así. Vení, vení. Tapalo, tapalo, tapalo. Ahí está, ahí está. No hay nada acá, chicas. Chicas, está todo bajo control, chicas. No hay problema, ¿eh? No hay problema, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. ¡Sácate! Mirá, mirá. Mirá cómo demora, boludo. Mirá cómo demora en agarrar los socios. Me vuelvo loco, amigo. En el rastro de leasing, ponerle es mucho más fácil, tipo, ir a stunear un mob y lutear el ítem que tenés que lutear y salir corriendo. En el classic, si yo, tipo, stuneo a alguien y me pongo a hacer esto, va a salir del stune y me va a partir una botella en la nuca, ¿entendés? Entonces, tenés que tener mucho cuidado. También hace que sea más difícil, como siempre. Mirá ese trolo de mierda. Mirá cómo está vestido, boludo. ¿Qué le pasa a ese loco, boludo? Por favor, amigo. Yo te digo, cada cosa hay que ver. Y me siguen hablando por discos. Tremendo, tremendo. ¡No, se murió, boludo! Y este, un humano era. Que se joda, boludo. Es una mierda la zona de leveleo de los elfos. Mucho mejor la de los humanos. Y encima sos humano y te hacés todo el viaje hasta acá para levelear acá. Y encima te morís, boludo. O sea, todo mal hizo ese tipo. Que se joda, boludo. Selección natural. Los fuertes seguimos. Los débiles no. Es así, boludo. Todo Warcraft con él es ese tipo. Para mí. Es la misma... Cortado de la misma tela, ¿me explico? El demonio no juega... Chicos, el demonio... ¡Uy, mirá la carita, boludo! Chicos, ustedes recuerden que el demonio no juega justo, chicos. El demonio no juega justo. O sea, jamás... No se hace tratos con alguien que no juega justo, chicos. Mirá, mirá la carita. Mirá, mirá, mirá. Tremendo, boludo. Tremendo, boludo. Qué grande. O sea, estamos jugando a desplantar yuyo, boludo. Tremendo. Porque los usos, viste, te crecen en la maceta, te crecen en la planta y te la debilitan, viste, porque le roban recursos. O sea, no le roban recursos. Utilizan recursos de la tierra y que convendría mejor que los use la planta que vos querés que crezca. O capaz que son planta de mierda. Por ejemplo, acá tenemos los abrojos, que son una plantita de mierda, que tienen unas semillas, creo que son. Que tienen espinas y quedan en el piso. ¡Ding! Quedan en el piso las espinas. Y vos después estás jugando al fútbol descalzo. Y de la napis así... ¡Ay! Un dolor, amigo. Se te clava una espina en el pie así de una, boludo. Aparte, en general, son varios. Entonces, te clavas tipo tres. Y no sabés el dolor que tiene. Y aparte, son unos hijos de puta. Porque los putos esos se reproducen como moscas. Entonces, no es que corres el riesgo cuando jugás al fútbol de clavarte uno. No, te vas a clavar como siete, ¿entendés? No, siete es poco, boludo. Te vas a clavar muchísimo. Entonces, jugar descalzo al fútbol, la verdad que... Al menos en Uruguay no es algo que se haga, chicos. No es algo que se haga. Tenés que ir a la playa o algo. Porque llegás a caminar descalzo por el pasto y vas a terminar con un bidón de 20 litros de agua metido en el culo. ¿Me explico? ¿Eh? ¡Chuf! 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 ¡Guritings! ¡Ah! ¡Te cagué, hija de puta! ¡Te cagué, hija de puta! ¡Te cagué, hija de puta! Eh, rude. Tomá, puta. Besame el culo, cagona. ¡Puta! Rápido, 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 rápido. Sácate. Iba a decir que si me muero voy a empezar con un paladín. Pero, ¿pa' qué diría eso si nunca me voy a morir, amigo? Si yo soy un fucking dios en este juego. Yo no muero, chicos. Seguime pegándome si te gusta. Si te dejas feliz, si te hace feliz, pegame. Si te hace feliz, pegame. Pedazo de culo roto. Igual, las zonas iniciales son más aburridas. No, amigo, quedó como Bulma. ¿Conocés a vos o a alguien que conozcas? ¿Lo han convertido en una rana? ¿Eh? Déjenme los comentarios. La zona inicial siempre es la más aburrida porque el peligro no existe. O sea, hay gente como todo Warcraft que se muere en la zona inicial, es cierto. Pero sos un hijo de remil, puta. A menos que te pase como a mí que literalmente el juego te spawnea tres lobos. Como me pasó ya, aparte hace dos años ya. O sea, chicos, el mago Richard de ahora jamás le pasaría eso. Pero incluso ahí, o sea, tenés que ser guerrero y te tienen que spawnear tres mobs en el lugar donde estás. Me explico, en el medio de una pelea. Si no, es muy difícil morirte en la zona inicial. Tiene que ser todo Warcraft. Tiene que ser tipo ese nivel de habilidad, me explico. Muy bajo, muy amateur. Y entonces, para mí, se va a poner mucho más interesante esta shit una vez que salga acá. Cuando salga de Teldrazil, se va a poner más interesante. Yo sé que las misiones que voy a hacer ahora mismo, hay gente que las hace y se muere. Porque tenés un par... Fallen Empire. No, no gracias. Voy a seguir sin hermandad yo. Yo sé que hay un par de misiones acá que son difíciles porque tenés, tipo, te pueden agarrar varios mobs. Tenés que meterte en una cueva, en una de la cueva. Hay pila de gente que se muere. Pero si sos un jugador como yo, así que tiene la pija bien grande y venosa, no te vas a morir. No te preocupes. Pará, ¿qué decía? Pará, ¿qué dijo? Yo vengo y te parto el palo en el medio de la jeta y te lo parto con una violencia. Otra vez se lo partí con una violencia, pero que es espeluznante, chicos. Obvio que corre. Y sí, boludo, te dejaría escapar. Si no fuera porque sé que no tenés conciencia. Entonces, como no tenés conciencia, te puedo hacer mirar. ¡Plácate! Igual, chicos, la conciencia es lo que determina si matar a alguien está bien o mal. Por ejemplo, si tu abuela queda en estado vegetativo, ¿no? Se le murió el cerebro. Completamente se le murió. Tuvo una CV, no le llegó sangre al cerebro, se murió. La tienen en una máquina ahí. Y yo vengo y le hago cosas inauditas a tu abuela. Y después la mato. ¿Vos dirías que soy mala persona o dirías... No, total, no tiene conciencia. Tipo, no importa que le hayas hecho cosas que no voy a decir porque me van a monetizar. Y que después de eso la hayas matado, ¿no? Es como comerte una hamburguesa. Ah, y también me la comí. Después de matarla, me la cociné y me la comí. ¿Vos dirías que soy mala persona? No creo, ¿no? No creo. ¡Ay! ¡Cómo se lo robé, papá! ¡Soy un hijo de puta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué hijo de puta el mato! Volviendo a las canchas, chicos. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Ese tipo va a necesitar un psicólogo. Sería una pena que yo sea ese psicólogo, ¿entendés? Yo voy, le robo el mob. Lo hago que se muera después. El loco necesita ayuda de un psicólogo. Y yo voy y le paso el nombre a un psicólogo. Y le digo, anda con este que te va a ayudar. Y el número del psicólogo soy yo. Entonces, genero puesto de trabajo, ¿entendés? Es como, no sé, como un médico que hace liposucciones y que es dueño de una cadena de hamburgueserías. ¿Viste? Es tipo... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡What the fuck! ¿Qué es esa analogía, amigo? Un cirujano estético que se especializa en liposucciones y que a la vez tiene una cadena famosa de hamburgueserías en todo el país. ¡Ja, ja, 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 ja! Es tremendo. Me quedé sin maná, chicos. Esta es la parte en la que hago el chukuchuchukus. Esta es la parte en la que hago el chukuchuchukus. No te confíes, ¿eh? No te confíes porque te parto el orto al medio. Te parto el orto a palazos. Nos quedamos los dos sin maná, chicos. Acá gana el más fuerte. Estamos los dos cansados. Quinto round, dale. ¿Quién gana, papá? ¿Quién gana? Pará, lo abrazo, lo abrazo, lo abrazo, lo abrazo. Ahora sí, ahora sí. ¡Pimba! Lo abrazo, lo abrazo, lo abrazo, lo abrazo, lo abrazo. Ahora sí. ¡Pimba! ¿Ves cómo le esquivé el golpe porque lo estoy abrazando? Porque loco está tan cansado que no tiene la energía de sacarse a mí de arriba, ¿entendés? Entonces, si yo lo abrazo, loco está tan cansado que cuando hace esfuerzo para desabrazarse, quema la poquita energía que le quedan los brazos. Y ahí es cuando yo le meto un par de piñas, ¿entendés? Esa fue la técnica que yo estaba usando. Ustedes no entienden, son novatos ustedes, boludo. Hijo de puta, dale, me gusta, suscríbete. Es una putísima campanita para más de este tipo, ¿eh? Dale que se viene a parte 2, hijo de puta. ¡Sí, señor! Vamos a seguir hasta nivel 60, no como todo huarca que se muere así nomás, boludo. Porque es flor de sexo todo huarca, flor de sexo, chicos.